La medida de esperar a intervenir cuando una persona fuera violenta, posar a peligro para sí misma o los demás a consecuencia de problemas mentales cambió en la ciudad de Nueva York. Las nuevas directrices se enfocan en la prevención e incluyen transportar a las personas con signos de problemas mentales a un hospital, aún en contra de su voluntad. Emitimos una nueva directiva para nuestros equipos móviles de crisis del Departamento de Salud y Salud Mental, Departamento de Bomberos, Paramédicos y la Policía. Esta directiva establece un proceso elaborado para transportar involuntariamente a una persona que experimenta una crisis de salud mental a un hospital. Y aunque al menos seis organizaciones como Legal Aid Society apoyan la necesidad de proveer ayuda, no están de acuerdo con que la policía esté a cargo de lidiar con el problema. Ya hemos visto en otros instantes donde la policía son los que están respondiendo a situaciones donde hay personas con crisis de salud mental y que muchas veces lo que ha pasado es que las personas, la policía las ha matado. La crisis de salud mental se ha hecho evidente en las calles de Nueva York y una gran mayoría de personas han sido testigos de individuos con señales de problemas mentales, dando gritos, haciéndose daño o atacando a otros, según reportes policiales. Sí, muchas personas. Acá es uno de los que dicen que tiene mayor problema de problemas mentales. Yo a veces lo sufro y tengo que ver un psiquiatra. El alcalde también dijo que mejorarán los entrenamientos a la policía, a los trabajadores comunitarios y al personal hospitalario. El plan se implementó de manera inmediata. Ángela González, Voz de América, Nueva York.